Música Compromiso con la gente Corte Suprema de Justicia Informe de Gestión 2016 Principales avances y logros institucionales Gobierno Judicial Gestión jurisdiccional Gestión administrativa Música Informe de Gestión 2016 Compromiso con la gente Corte Suprema de Justicia Música 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 A los coberantes internacionales Música A representantes de ejecutivos que se encuentran presentes A los gremios de abogados De jueces, juezas, funcionarios, funcionarios Que se pusieron la camiseta institucional del Poder Judicial Música A los amigos, amigas de la prensa Y a todos Y a todos quienes de alguna manera han contribuido Para que se pueda ejecutar estos objetivos que les he mencionado Música La Navidad es una luz de los seres humanos Pero esa luz solo se alcanza si iluminamos el camino de los demás Con alegría, bondad, sobre todo generosidad y mucha paciencia Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.